Creo que va la esencia del equipo, creo que ha sido la buena selección, han sido los que ya han ganado el lugar para que representen en este campeonato que se vecina. Tendremos una breve palabra por nuestro presidente, la efectiva que está al frente del bol local. Buenas Chávez. Buenas tardes muchachos, aquí tenemos a Melvin como el director de nuestro municipio, es un hombre que se ha puesto adelante, que todo lo que yo he dicho me lo ha concedido y me siento muy agradecido con Melvin porque todo lo que yo le he dicho me ha atendido. Y todo lo que yo hablo se me ha cumplido porque a varias personas yo les pedía sinvergüenzamente porque eran particulares. El día de hoy no le pido a mí con confianza, es porque está adelante del asunto del deporte y con confianza yo le hablo y todo y me siento agradecido por esa actitud que ha tenido conmigo. Y yo me siento agradecido con ustedes también porque me han oído y todo lo que a mí me ha propuesto, pues lo he cumplido. Entonces espero que ustedes lucan este uniforme, no por orgullo de ustedes mismos, sino del orgullo de Portugal, que vamos a presentar el municipio de Madrid. Gracias.